Muchísimas gracias, buen día con todos, con todas, a nuestra presidenta, a nuestra secretaria, y quiero hacer un énfasis a nuestro grupo humano del Consejo de Protección de Derechos que trabaja con AINCO para lograr que podamos nosotros visibilizar todo el trabajo que el Consejo de Protección de Derechos hace y está haciendo, incluso ahora que estamos en teletrabajo, haciéndole frente a esta pandemia. Bien decía Margarita, primero felicitarte Margarita, siempre es un lujo escucharte, escuchar la claridad con la que nos transmites todas estas investigaciones que tú haces y que nos permiten dar viva cuenta de lo que está sucediendo, incluso desmitificar algunas situaciones que dábamos por hecho. Yo sí me voy a detener un poco en la parte de investigación bibliográfica quizá, porque tenemos que ponernos en el aquí y ahora. Primero, comenzar diciendo que la Constitución de la República prohíbe y tajante cualquier forma de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque obviamente debe ser considerado contrario a la naturaleza de los niños, niñas y adolescentes, de este derecho que tienen a desenvolverse de manera segura, sana, libre de violencia, en todas las esferas en que ellos se desenvuelven. Conseguir esto ha sido y continúa siendo, pienso yo, parte de la lucha de varios sectores, sobre todo de aquellas organizaciones que trabajan a favor de los derechos de los niños, para protegerlos, justamente. Razón por la cual cualquier señal de verlo como normal, como algo cotidiano, debería significar un retroceso en materia de derechos. Y digo esto porque en algún momento, incluso a lo largo de nuestro trabajo en el Consejo de Protección de Derechos, hemos tenido incluso que pronunciarnos recordando que el trabajo no es un emprendimiento, que el trabajo infantil no es algo de lo que deberíamos vanagloriarnos y, peor aún, aupar o justificar. Recordemos también que el Plan Toda una Vida en el 2017 al 2021 se propuso erradicar o reducir el trabajo infantil, del 4,9 al 2,7, algo que no se ha dado y que nos llamó la atención en el 2018, cuando el Ministerio de Inclusión Económica y Social comentó que este había crecido al 5,4%. Creo que estos elementos nos comenzó, como consejo, a dar las pautas de que algo teníamos que hacer a este respecto, que algo teníamos que observar, y vamos a hablar después de la observancia que se hizo. Pero, entonces, vamos viendo estos datos nadadecidores en favor del derecho de los niños. Según el INE, que el 2012, de acuerdo al promedio nacional, los niños, niñas y adolescentes destinan un promedio de 40 horas mensuales a trabajar y reciben un ingreso de 100 dólares. El 60,4% de los niños y adolescentes que trabajan lo hacen por ayudar económicamente a su hogar, mientras que el 16,5% no le interesa la educación. Y este dato ya se concatena con el estudio que nos ha presentado Margarita, 16,5% de los niños encuestados tampoco estudian. En el Ecuador, de los 4,8 millones de niñas, niños y adolescentes que existen, el 8%, es decir, 350 mil aproximadamente, trabaja o estudia y trabaja. El 3,5% de los niños, niños y adolescentes entre 5 y 17 años ni estudia ni trabaja. Se cree que la gran mayoría se dedica al trabajo doméstico. Del total de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, el 13,5% realizan tareas domésticas dentro del hogar, es decir, dedican 14 o más horas semanales a esta actividad. Y ahí yo quisiera hacer un paréntesis aprovechando esta situación de la pandemia. Y también este informe que se llama The Power of Data for Girls de UNICEF, aprovechando el poder de los datos a favor de los niños, en donde se concluye que entre las niñas de entre 5 y 14 años dedican 550 millones de horas a nivel mundial a realizar trabajos o tareas del hogar, como limpiar, cocinar, cuidar a los miembros de la familia, ir a buscar leña o recoger agua. Y es un 40% más de tiempo del que dedican los niños a estas labores. Ellos dedican 160 millones de horas diarias a hacerlo a nivel mundial. Esto es interesante porque hoy por hoy, en la situación en la que nos encontramos, y seguramente cuando lleguemos a esta nueva normalidad, esta sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, será efectivamente o se verá intensificada en niñas. Bueno, según lo que nos da Margarita, en un 92%, los niños también hacen labores del hogar, así que también será dedicada o intensificada a los niños. Es algo que nos debe llamar la atención, porque aquí ya comienza a deslumbrarse estas problemáticas que vamos a enfrentar. Y digo esto porque en ningún momento hemos visto que el Estado haya tenido esta visión de analizar el impacto que las medidas que ha tomado tienen en los derechos de los niños. Yo me pregunto, en el momento en que tengamos que salir a trabajar, y en razón de que la educación no va a salir a esta nueva normalidad, es decir, los niños que tengan la suerte de estudiar vía online, se quedarán en casa, pero también tendrán que realizar o asumir estas responsabilidades de la vida adulta. También, entonces, ese término ayuda, que tal vez no está contemplado en el estudio, porque no era el momento, digamos, también será una forma velada de trabajo, ¿no? La ayuda doméstica que tendrán que dar los niños para suplir estas responsabilidades de sus padres cuando ellos no estén. Bueno, los datos a nivel nacional nos dicen que las niñas, los niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan. El 56% de ellos hacen trabajos peligrosos, es decir, ejecutan actividades que van en desmedro de su bienestar y de su seguridad. ¿Y qué interviene? ¿Sí, me escuchan? ¿Sí? Sí, Sibel. Ah, perdón, había alguna interferencia. Y que interfieren con su escolarización, ya que sea que desertan, ¿no es cierto?, o abandonan sus estudios, o bien porque se ven obligados a combinarlos, como bien decía Margarita, con su trabajo. Y esto consume su tiempo y sus fuerzas. Esto es indudable. Bueno, hemos visto este incremento dramático del trabajo infantil en la encuesta de ENEMDU 2018 se estableció que a septiembre del 2018 el trabajo infantil nacional era del 8,34%, es decir, mayor al 8% del 2007. El año de menor incidencia del trabajo infantil fue en junio del 2014, con un 1,3%. Y bueno, con esta proyección, en estos datos pensábamos que en Quito iba a haber alrededor de 64,000 niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, de acuerdo a los datos que veíamos. Y esto, más lo que les comentábamos, esta normalización del trabajo hizo que el Consejo de Protección de Derechos haga una observancia. Y realizó una observancia en las políticas públicas sobre trabajo infantil que permitió evidenciar algunas falencias como la falta de información y registro sobre el trabajo infantil, conocer las entidades que trabajan en este tema, normas desactualizadas sobre el trabajo infantil, estas nuevas realidades y problemas, como bien lo ha evidenciado Margarita en su estudio, esa débil coordinación interinstitucional, también mencionado por Margarita, y una matriz cultural, sin duda alguna, a favor de ese trabajo infantil. El desconocimiento del problema y de sus causas, por supuesto. Entonces, les decía, todo esto motivó a que en sesión del Pleno podamos aprobar este estudio y además crear una comisión ocasional para poder analizar pormenorizadamente todos estos datos. Entonces, en esta comisión ocasional yo tengo que decir que se ha trabajado arduamente, que se ha entregado insumos. Nuestra presidenta no comentó quizá que se está trabajando en esta ordenanza sobre el trabajo infantil a través de todos estos insumos y, por supuesto, el estudio como tal va a servir con mucha claridad. Yo pienso que lo que no se mide, por supuesto, no se mejora. Y entonces, al tener estos datos tan certeros que nos ha dado Margarita, vamos a poder hacer más y mejor política pública. Margarita nos decía en su estudio que el 3% de los niños, niñas y adolescentes trabajan en el Distrito Metropolitano, que de ese 3%, el 71% tiene de 5 a 14 años y trabajan, y ellos trabajan algo que está prohibido, por ejemplo. Eso es algo que debemos mejorar. Y ya nos ha dado la sectorización de donde está pasando todos estos temas. Nos habla de Calderón, de Quitumbe, de La Delicia, de Tumbaco. Asimismo, un 29% de este 3% son adolescentes y la gran mayoría de todo este grupo de niños y niñas y adolescentes que trabajan lo hacen en la calle. En un 30% en la administración en Eugenio Espejo y en un 20% en Manuela Sáenz. En el Distrito Metropolitano de Quito, en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes que trabajan, el 73% estudia y trabaja, nos ha dicho Margarita, el 11% ni estudia ni trabaja. Este dato a nivel nacional es del 3,5%. Y el 16% solo trabaja. Esto último también está prohibido y hay que comentarlo para poder aunar esfuerzos y cambiar esta realidad, ¿no es cierto? Y este dato se concatena como les comentaba con los datos nacionales. Bueno, yo quiero, por la brevedad, creo que me sonó la campanita, pero hay algunos datos muy interesantes que Margarita ya nos ha comentado muchísimo para mí y significó un dolor al escuchar a Margarita cuando decía que los niños sufren agotamiento. ¿Qué puede hacer que un niño con todas sus energías, con las energías que tiene, sienta agotamiento y que nosotros no hayamos podido entender que viene sobre la base de un trabajo que no debería ser y que el estudio, como bien comentaba Margarita, no está adaptado a esta realidad que ellos enfrentan y por eso hay deserción y por eso no quieren ir a estudiar. Creo que tenemos mucho que hacer sobre esa situación. Cuando nos habla de violencia por parte de los maestros cuando nos habla efectivamente de la violencia también a través del acoso escolar son cosas transversales que debemos analizarlas así y por supuesto poner un alto y aunar esfuerzos para poder mejorar esta situación. Al hablarnos del acompañamiento nos obliga nos obliga Margarita a analizar nuevas formas de trabajo invisibilizado y yo decía esta ayuda doméstica que si bien no forma parte del estudio también debe ser analizada hoy por hoy. Recuerdo que cuando se presentó al pleno el estudio nuestro compañero Fernando Cavascango había hecho un comentario de que efectivamente el trabajo formativo como que ya no se está notando a nivel del mundo indígena ¿no? Y eso también nos obliga a repensar qué es el trabajo formativo y si realmente estamos de manera velada poniendo a una violación de derechos que es el trabajo infantil como tal un nombre para justificarla. Finalmente decirles compañeros compañeras que nos encontramos frente a un reto de verdad muy grande y es aunar esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. No importa que este trabajo infantil haya disminuido o se haya aumentado lo cierto es que existe y mientras exista esta vulneración de derechos esta forma de violencia debemos aunar esfuerzos para poder evitarla. A esta se une la callejización y la mendicidad por supuesto que también no deben ser invisibilizadas. No encontramos hoy por hoy las mejores opciones incluso legislativas para poder modificar esta realidad pero creo que tenemos la opción de una normativa a nivel local para hacer la diferencia en donde con los datos que tenemos podemos aunar esfuerzos y erradicar definitivamente al menos en el distrito metropolitano formas veladas de vulneración de derechos. Quiero finalizar diciéndoles que el trabajo es integral como bien lo ha comentado Margarita pero no es menos cierto que el trabajo es nacional y local y la prevención de este fenómeno social violento está tanto en manos del municipio de nosotros como también del gobierno nacional. Lo digo porque a ratos parecería que solo es responsabilidad nuestra y no es así. Para eso tenemos la gran oportunidad de sentarnos 24 entidades ¿no es cierto? Unidas sociedad civil para poder trabajar esta y otras problemáticas a nivel local. Así que muchas gracias Margarita por tu exposición y tu claridad y queridos amigos tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar los derechos de las niñas y niñas y adolescentes sobre todo en situación de trabajo infantil. Gracias. Gracias.